Número 2 ¿Tú te dices? ¿La dejen? ¿La dejen? ¿Nos pasan? ¿Se trató el pecado? ¿Se trató el pecado? ¿Se trató el pecado? ¿Se trató el pecado de buscar? ¿Cuándome el pecado? ¿Eso es lo que se trató? No, 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 no. No, no, no. No. No, no. Ya puedo. ¿Para? Sí, después lo quedó. ¿Para? ¿Para? No. No. ¿Para? Para hacer un video lo que no ha de no haber no haber perdido. ¿Para? ¿pruchاش ha de mi lado? Si, por el lado, ¿es? No, no. ¿Para? ¿verdad? No me parece. ¿Vale? No me parece. Vale, vale, vale. La pasada. Está a hacerle con el guajo. Cosa de acá. No puedo guardar la guarda mucho, la guarda, pero no me tiene nada. No, 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 no. No, no, no.